en el sector de Robledo Aures Cuatro homicidios en menos de 24 horas en dos eventos diferentes. En el sector de Robledo Aures tiene alarmada a la comunidad y en alerta a las autoridades. Aunque apenas se inician las labores de investigación, según las autoridades, estas muertes pueden obedecer a un reacomodo de una estructura criminal que opera en el sector. En la comuna de Robledo, más exactamente en el sector de Aures, uno de las horas de la mañana, en las horas de la madrugada, perdón, donde resultan muertas dos personas y otro en las horas de la noche, también el sector de Aures, donde resultan muertos dentro de una residencia dos personas. Ya vemos que no solamente son estos dos casos, sino también tenemos otro evento particular relacionado con temas, al parecer sin tener la, digamos, la claridad de que pueda haber detrás algún tipo de organización criminal.